Hola, soy Arbente, una cepa exclusiva de la empresa Arbensis. Seguramente te sonará mi especie, Azospirillum brasilense. Somos unas bacterias con gran capacidad de fijar nutrientes, además de ser promotoras del crecimiento. Mi trabajo consiste principalmente en aumentar los nutrientes disponibles para la planta. Para ello, yo y mis hermanas Arbente colonizamos la ritosfera para que los nutrientes estén cerca de la planta. Los solubilizamos y fijamos poco a poco, evitando las pérdidas por lixiviación y de manera continua durante dos meses. Nuestra presencia incrementa la biodiversidad de bacterias beneficiosas, lo que crea una barrera protectora contra las patógenas. Tanto el aumento de nutrientes como de biodiversidad microbiana mejora la estructura del suelo. Pero no solo estoy en las raíces, también funciono foliar. Dentro de la hoja estoy muy tranquila y tengo acceso a los azúcares de la planta, por lo que me concentro mucho más en fijar nitrógeno y generar fitohormonas, como oxinas y cibelinas. Esto incrementa la masa foliar, pero también las raíces. Con unas raíces más grandes, la planta puede explorar nuevos lugares para buscar nutrientes y soportar mejor el estrés. Al aumentar la parte aérea, también incrementa la producción. La cepa ARC-20 es un gran biofertilizante, pero va más allá. También genera una biostimulación fácilmente cuantificable, por lo que es la opción ideal para optimizar y complementar la fertilización tradicional.